A veces se mira medio pañoso, pero es el lente. Ay, buenos días. Yo no sé por qué ustedes se han fijado. Miren, un día le leí algo a alguien y me gustó a huevo, así decía mi mamá. Juta vos y potas, anda chupando juta, me decía. Pero yo no sé por qué. Aquí no es la gran cosa que amanece fresco en San Miguel, o sea. Puta, a comparación de otros lugares, pero amanezco así, constipado, no sé, pero. Así como con mocazón, pero cuando te suenas no te sale ni mierda. Es constipado, congestionado, Simón. Buenos días, mis queridas ternuritas, mis queridos pajaritos, un placer, hombre, qué lindo. Gracias a Dios, porque un día más estamos aquí, nos hemos despertado fuera de todo peligro hasta el momento. Y pues para ustedes también, gracias a Dios, que estén bien. Felices 24 horas para los padrinos, para Miguelito. Y para el que se anda poniendo a verga, que lindo, disfrútenlo, es que beber es lo bello. Espérate que te agarren los del viceministerio. Ayer aquí en San Miguel, no, no, no. Espérame, ayer sábado, no. El viernes, en la noche, andaban, había, ¿cómo se llama? Retenes aquí en San Miguel, mira, por la Plaza de Toros, ahí por la entrada del semáforo de la cueva, que nosotros le decimos. Por metro. Pero habían cuatro, no me acuerdo de otro lugar, pero eran cuatro los que había. Ay, pajarito, bueno, está bueno. Y yo le dije, no, 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 no. Les aplaudo a las autoridades, está bueno. Lo vergon que viene, no, no, no. Miren, yo lo dije y lo voy a cumplir. No le vamos a dar tregua al hijueputa este mierdero hipócrita, sobre todo hipócrita con el pueblo del Chino Flores. No, 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 pajarito, porque con esto vamos a comenzar. Resulta que viene el Chino Flores y anda queriendo ofrecer un precocido. Una propuesta presidencial que prometió Sánchez Cirilo cuando él estaba en la, ¿cómo se llama? Tirándose como candidato a presidente. Y es lo que le digo, este Chino, es que yo voy a partir de ese debate. Este Chino, vos le preguntabas algo y te salía con otra mierda. Nunca, 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 contestó lo que se le preguntaba. No es como cuando llega a esos medios de comunicación, a los canales, a las radios, que ahí ellos ponen, o ya más o menos en los comerciales. Se les dice más o menos, ¿qué pueden preguntar? Ese maje es un hipócrita completamente con la población. Se pone a prometerle a los estudiantes una propuesta y una promesa que hizo Sánchez Cirilo en su momento. Ay, hijo de puto, o sea que vos andas haciendo los precocidos. Y los perros, ¿saben qué? ¡Es los perros! Que la pudrición, como vos me llamaste Manuel Flores, esta pudrición te saca los trapitos, hijo de puta. Por eso somos pudrición. Porque no te gusta que se te digan las verdades, ¡mierda! Ahí les tengo el video como prueba. Porque yo no les voy a decir nada generalmente sin ponerles un video diciéndoles, ¡pajaritos! Aquí está la prueba. Que este hijo de puta es otro igual y es otro del montón. Es otra mierda más como candidato y como político. Sí, 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 sí. Miren. La tarjeta joven que les permitirá un ahorro de un 50% en su gasto de transporte. Nuestra fórmula presidencial está lista para seguir en la construcción de un país más justo. Quiero lanzar una propuesta producto de nuestra oferta 24-29. Por todo el pueblo salvadoreño. Este día quiero lanzar la propuesta del medio pasaje para los estudiantes. Medio pasaje que va a estar respaldado precisamente por un presupuesto adecuado. Medio pasaje por el conocimiento. Medio pasaje por la economía. Medio pasaje por la familia. Medio pasaje por la formación académica. Medio pasaje por nuestros estudiantes. ¿Y por qué hablamos de medio pasaje? Estamos hablando precisamente para respaldar a nuestros estudiantes que por A o B razón no pueden ir a los centros educativos por falta de eso. Este tipo de propuesta se basa también en la aplicación de nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías que vamos a discutir también con los transportistas que más adelante vamos a presentar esa propuesta con ellos. Es que nosotros los creadores de contenido siempre vamos a poner una prueba para que usted guache que no le estamos dando paja. Y aunque no tengamos video, no tenemos por qué darle paja. En lo personal, no lo que digo es ley, pero sí lo que digo es cierto. Porque lo vi, lo averigüe, lo pregunté a quien debía preguntar en el momento que a veces yo no pongo videos porque también esta plataforma no te los permite. Pero, ¿creen ustedes que yo voy a hacer la pudrición o esa mierda del chino Flores que está recosiendo promesas del otro viejo cerote que anda huyendo que nunca las cumplió? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo dicen? ¿Qué dicen el público? Promesas, promesas, yo te prometo, yo te prometo, yo te prometo, hartate tu madre Chino Flores, no jodas. O ya no estás como que cuando solo estaba la prensa gráfica y el diario de hoy, hijueputa, que la gente lo que ahí se leía era ley. No, 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 hijueputa, hoy estamos nosotros que sacamos la verdad de ustedes, los políticos mierderos, ustedes que son la pudrición, hijueputa. Ustedes son la pudrición que arruinan la política. Ustedes los políticos y sobre todo estos terengos, hijos de la gran puta, que le han mentido a la gente, ya lo digamos, los areneros, los jodas. Y fíjense que miren qué bonito, si es que estos hijos de puta, ve a vos. Bueno, la vez pasada, el video que puse de que estaban votando el busto cerotece de ese guerrillero Guevara, pues el Guevarita, el nuegadito, te lo juro que es de hijueputa, no ha de llorar ni cuando la nana se le enferma, sino que por una mierda que ni lo conoció, que ni tuvo que ver aquí en El Salvador, por ese hijueputa, si lloraba, es que estos terengos, hijos de puta, son meramente imbéciles, imbéciles. Sí, y mira, mira esta mierda, pues viene la, dicen, como puta es que dice este refrán, la cosa es que cuando vos pasas criticando a alguien, criticando, oí bien, criticando, te convertís en ese alguien, que esa mierda es perra, hijo de puta. Pero es vergón porque ya se está preparando, porque ella lo sabe, que para el 2024 no va, no, es que no, es que nosotros nos vamos a encargar de eso. Bueno, yo no voy a votar por ella, porque no está en mi departamento, pero yo sé que en el departamento, allá por aquel sector de Isolután o por ahí, que en su departamento, ¡ay! la gente le va a dar la patada en el culo. Sí, señor. ¿De quién estoy hablando? De la próxima creadora de contenido, porque ella misma, ¡ay, Dios mío! Nos ha volado tanta verga, nos ha criticado tanto, si ustedes se lo saben, ahí me lo escriben, porque yo no me acuerdo. Que ahora hasta ella se va a ser creadora de contenido, y no lo digo yo, no me lo inventé. No, 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 no me lo inventé. Ella misma dice de que gracias, oí bien, gracias a todos, pues si todos, esta señora está siguiendo los pasos de Yanira Berrío. Yo le dije al chino, chino, vos ridículo ya sos, hacete tiktokero. Es que esa le toca este hijo de puta que no está esperanzado. Bueno, está, según él le van a dar pistillo de lo de la candidatura que iba para presidente, no cerote, con que no les han dado a los anteriores, mucho menos te van a dar a vos. Es que sos pendejo, chino. Sos pendejo, fíjate. Neta, que te ves inteligente, pero sos un pendejo, majo. No sos más que un pendejo, como dice el audio. Simón, hacete tiktokero, maje. Hacete tiktokero, ahí está la cachada, mecerote. Si ridículo ya sos. Pues la fulana esta, ella ya es ridícula. A ella ya llamó la atención con sus estupideces. Jamás se va a comparar a la niña Yanny, por supuesto. Pero, ella quiere hacer el ánimo y ya va preparándose. Porque yo digo, y estos hijos de puta, ¿de qué van a sobrevivir cuando ya no sean diputados? Porque estos cerotes de diputados ya no van. La de aquí, la de enarqueta, ya no van. El nuegadito, la de yoso y la caballa, ya no van. No, estos van a aguantar verga. Porque ustedes, mis queridos amigos salvadoreños y yo, nos vamos a encargar de eso. Miren. Así es que yo felicitar a toda la gente del gobierno que pierde su tiempo aquí conmigo, que viene a verme, que viene a divertirse. Muy agradecida con ustedes. Me han hecho crecer las redes sociales. Si no fuera por ustedes, no tuviera ya 49 mil seguidores en TikTok, 61 mil seguidores en Facebook. Al final, fíjense que les voy a tomar el consejo. Me voy a dedicar a crear, a crear contenido. No andar robando contenido de otro. A crear contenido. Es que cuando uno se pone a criticar a alguien o a algo, te convertís en ello, viejo. Te convertís en ello, no te desfajas. Te convertís en ello. Y mirá. Y es bien paloma, viejo. Fue bien paloma, que esta muchacha, señora, no sé, le verga. Su gran logro. Oigan bien esta mierda, señores. Su gran logro. Gracias a la gente del gobierno. Es que es una verga el logro de esta maitra. O es una verga el logro, mano, por la gran puta. En sus tres años como diputada, lo único que hizo, lo único que logró para el pueblo salvadoreño, ganando 14 mil vergas, más el sueldo, así dijo el presidente de la asamblea también, 14 mil vergas, más el sueldo, su único logro, fue tomarle la palabra a la gente del gobierno para hacerse creadora de contenido. ¡Tu madre! ¡No jodas! ¡Qué verga! ¡Qué verga de logro! ¿Cómo cambia el salvador así con estos logros de estos políticos, hijos de la gran puta? ¡Qué verga de logro! ¡Qué verga de logro! ¡No jodas! ¡Así rapidito vamos a hacer la Suiza de Centroamérica con los logros de estos tipurratas mierderos! Es que son un caso estos terengos, hijos de puta. Si es que, si practicaran ser más pendejos, por Diosito, ¿qué nos quitan el puesto? Mira, yo hace mucho, yo me decía que era, habla mierdas. Si, bueno, ¿por qué hago lo que soy todavía? Pero, honestamente, señores, ya ese título, ya ni me lo digo. Ya no me lo digo porque, diputados y políticos como esta maitra, se han encargado de decirme, ¡Es ternurita! ¡Quítate, hijo! Te voy a enseñar que es un habla mierda, realmente. Mira, mira, hay que ver qué logro de este político. Hacerse creadora de contenido. ¡Ay, Dios mío! Y eso que nosotros somos los mierdas. Y eso que nosotros somos la pudrición. Creemos. ¿Qué te puedo decir, mi estimado pajarito? Y mis queridos amigos, en este dominguito rico y sabroso 8 de octubre, qué rápido, qué rápido se va pasando el tiempo. Miren, quiero terminar con este video. Yo les voy a decir algo. Las redes sociales no son la fiscalía para poner denuncias. Yo siempre lo voy a decir, que venimos a poner denuncias. Aquí, en las redes sociales, estás pendejo, estás igual que los cerotes de los videos de los que he mencionado anteriormente, la caballa y el caballo. Estás igualito a ellos, te pendejo. Las redes sociales son para entretenernos, no para andar poniendo denuncias. Ahora, si algo que vos tenés para denunciar, anda a la fiscalía. Yo creo que ese sería el medio. Si vos tenés algo para denunciar, anda a la fiscalía, pero no vengas con cuentos chinos que no, que lo que pasa es que quieren no, hijo de puta. Lo tuyo es mentira, lo tuyo son puras pajas. Porque, ¿aquí qué? ¿Y aquí a nosotros qué nos importa tu denuncia? Por decirlo así. Nada, 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 loco. El caso es el de este, no sé si es ex policía, no sé. La cosa es que está en un sindicato que siempre pasa volándole verga al gobierno. Pero yo por eso no le voy a volar verga a él, porque posiblemente hay cosas que él tenga razón. Pero, en este caso, yo lo que le podría decir a este señor o cualquier otro viejo y a mí que me están diciendo eso. O sea, si es cierto lo que vos estás afirmando, anda a la fiscalía. Ahí te van a hacer caso. Bueno, yo creo que a la fiscalía es que se ponen las denuncias, vea, o es a la policía. Miren lo que dice este señor en ese video. Posiblemente sea cierto, pero ¿por qué no va la fiscalía a poner la denuncia? Si es que ahí no se lo van a llevar a lado. En la fiscalía hay un par de policías, pero ahí no se lo van a llevar a lado. Estos cerotes quieren asustar con el petate del muerto. Eso es lo único que estos pendejos quieren, darle paz a la gente. Sí, hombre, jodas. Quiero dejar evidencia a través de este video, 5 de octubre de 2023. En horas de la tarde, un equipo de inteligencia a bordo del pick-up que ustedes pueden ver ahí en el círculo rojo, llegó a las oficinas del movimiento de trabajadores de la policía con la intención de hablar con mi persona. Uno de ellos me planteó que el objetivo era hablar sobre las declaraciones que se virtieron en un programa de opinión donde se expuso actos de corrupción que se están generando en la delegación San Salvador Centro y que yo debía ir a poner la denuncia formal al Departamento de Investigaciones de la delegación de San Salvador. Este es un truco que ellos pretendían que yo cayera, así como han caído muchos en el régimen de excepción que les han dicho vamos a ir a platicar a la delegación y han terminado presos e incluso han muerto dentro de los penales. Entonces, lógicamente yo no voy a ir a poner ninguna denuncia formal por esas declaraciones porque yo no estoy ofendido ni soy ofendido de ninguna clase de delito. En este caso, las declaraciones que se virtieron tienen que ver con la coyuntura nacional y aspectos que se están generando que son negativos tanto en el ejército como en la Policía Nacional Civil por parte de algunos elementos que andan metidos en corrupción y andan metidos en delitos. Esto me ha valido para que fuerzas oscuras dentro de la misma policía quieran callarme y pretendían llevarme con esos engaños, con esas patrañas, a la delegación San Salvador Centro y capturarme aplicándome el régimen. Esto es una clara persecución política, es una clara persecución hacia las voces disidentes que señalan aspectos de corrupción, de delitos que se están cometiendo por instituciones que tienen que ver con la seguridad pública. Esto es lamentable porque denotan que no quieren corregir los errores y que pretenden seguir con ese tipo de acciones dañando la imagen de la institución. Claramente este acto ha destapado algo más grande, que no quieren que se sepa. ¿Y cómo lo quieren solucionar? Callándome. Así que dejo por sentado que este día pretendían capturarme a través de esta artimaña, de este engaño, de que yo fuera personalmente a poner una denuncia, que yo no tengo nada que andar interponiendo de denuncias, porque yo lo dije en mi calidad de secretario general del movimiento de trabajadores de la policía y en un análisis de la coyuntura nacional. Hago responsable a las autoridades de cualquier situación que me pase a mí o a mi familia, porque así como están las cosas, se pueden inventar cualquier cosa, cualquier delito. A uno lo llevan a la cárcel y de la cárcel uno puede salir muerto. Así que, amigos, amigas, estos son incidentes que están pasando en nuestro país, reales, y los hago del conocimiento público para que quede grabado el incidente de este día. Nosotros vamos a continuar denunciando diferentes situaciones, vamos a continuar denunciando actos de corrupción. Y las autoridades lo que deberían hacer es investigar esos actos, no tratar de callarlo a uno. Porque entonces esto denota que hay algo más oscuro, hay algo más grande que no quieren que se sepa. Saludos, amigos y amigas. ¡Ey! ¡Mirá! Tanto las redes sociales como los medios de comunicación, radio y televisión, cuando vos llegás o cuando vos afirmás algo, pajarito, debes tener pruebas. Debes tener pruebas. Es que no vas a andar por la vida hablando mierdas solo porque oí, solo porque quiero decir y quiero poner en mal a alguien. ¡Oh, hijo de puta! ¡Oh, no estamos en esos tiempos! Yo no sé si se han ubicado estos maitros. Inclusive nosotros, los creadores de contenido, por cualquier cosa, debes tener pruebas para abrir la trompa y es, y, ¿cómo se llama? Afirmar algo. Este señor, lo que yo entiendo, anduvo en un medio de comunicación y se puso a hablar de corrupción y está bueno. Está bien. Pero cuando ya te pones a decir casos puntuales, debes tener pruebas, cerote. ¡Puta! ¡No jodas! ¡Esa mierda! Hasta un niño lo sabe de dos años que para ponerle el dedo a su hermanito tiene que tener pruebas que el hermanito fue el que quebró el muñequito ese, ¿ves? Chupando justes. ¡Ah! Debes tener pruebas. ¡Claro que alguien va a venir! ¡Mire! ¡Mire! Este doncerote tóxico, fíjese que vimos de que usted hizo ¡Claro que va a venir alguien! ¡O me van a llamar por lo menos! Que usted hizo una afirmación, vea, porque él está hablando de la delegación. Lógicamente, la misma policía, los investigadores, detectives, más a menos, fíjese que lo vimos, tenemos esto, que usted hizo esta afirmación. Necesitamos que vaya a poner la denuncia, porque también ellos tienen que averiguar qué es cierto lo que este señor dice. ¡Ajá! Y si este solo anda hablando mierda, ¿por qué le contaron? Porque estos a eso se basan, a lo que les cuentan. A mí hay mucha gente, oigan bien esto, hay muchísima gente, que a mí me escribe poniéndome denuncias. Yo no se las paso, ¿sabes por qué? ¿Y las pruebas? ¡No! Si es que yo no soy tan cerote que camino sobre ruedas, o que pienso que los pajaritos vuelan porque tienen motor en el culo. ¡Dame pruebas! ¡Así porque soy tan cerote y me voy a dejar ir! ¡Mabe! ¡Así como le hace aquel! ¡No! Y este señor, en eso anda, abriendo la trompa por un lado, por otro, diciendo mierda solo porque le contaron. No, hijo de puta, avívese pendejo, avívese. ¡Claro que la policía va a venir! ¡No jodas! Y más tarde en subir el video, ¿qué iban a estar? ¿Ves? ¿Cómo voy a ir a poner la denuncia? Si es que no tiene pruebas. Porque esta mierda, desgraciadamente, para algunos casos que son reales, hay que tener pruebas. Y posiblemente te lo contaron y el que te lo contó te está diciendo la verdad. ¡Sí! ¡No jodas! Y las pruebas. Porque aquí te piden pruebas, maje. Aquí y en cualquier lugar del planeta Tierra te piden pruebas para que vos acuses formalmente a alguien. Es como si usted quiere pruebas de la calidad de servicio que se le da para irlo a traer o a dejar al aeropuerto. Yo se la doy en vivo y a todo color. Aquí les estoy dejando mi número para hacerles el servicio de transporte especial de lujo solo para usted y si quiere a su familia para su familia también en una microbus tan elegante, tan hermosa, nueva de 15 pasajeros. No jodas, hijueputa, ahí vení como rey en esta mierda. Sí, yo sí les doy pruebas de eso. Contráteme, ahí está mi número. No pierda más su tiempo por otro lado. Todas las responsabilidades, la seguridad, solo que yo no pueda le digo no puedo. pero ahorita estamos ready, papá. No hay nada esperándolo a usted para que nos contrate. Sí, el único fin de semana que no voy a poder es el próximo, el 13, 14 y el 15 si no voy a poder. Está... Decía que el 13, 14 y 15 está reservado, ahí si no voy a poder. Y aprovechando antes de... Mírenme. Para todos aquellos que les gustan estos videos, hey, suscríbanse, suscríbanse, toquen la campanita, nada les cuesta. Suscríbanse a este hermoso canal para que las notificaciones, esperame, les estén cayendo a diario de todos los videos, por ahí me dicen, mirad los videos. Suscríbanse a mi canal, hombre, no sea tan huevón, no sea tan pura mierda. Suscríbanse, toquen la campanita. Todos los días Hora del Salvador. Yo subo mis videos a las 5 de la mañana todos los días, de lunes a lunes, Hora del Salvador. No sé qué horas son en Canadá, no sé qué horas son en Estados Unidos. Como ya las horas son distintas, pero aquí en El Salvador, ahí tiren plumas ustedes. Hagan sus cuentas que yo, Hora del Salvador, 5 de la mañana, ese video, hijueputa, está programado para subirse. Sí, sin tanta paja. Así que, suscríbanse a la campanita. Suscríbanse. Así que, ahí le dejo mi número para que usted tenga la confianza de un servicio de transporte seguro. a la hora que sea. A la hora que sea. Mañana, tarde, noche, medianoche, madrugada, no importa, aquí no hay peda, llevamos una carrilla de café por Dila Mosca. Vamos, ahí sí les doy pruebas. Pajaritos. 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 Besitos en el chiquistriquis para que lo disfruten todo este dominguito en su casa, relajadito, descansando, haciendo un asado, vacilando con los cheros, disfrutando a la familia, como sea, o si le tocó ir a volar, verga, a trabajar, pues, échale. Ahí hay que aprovechar cuando se está todavía, cuando se puede, porque cuando no podás, digo, puta, ¿qué? ¿Estamos? Va, hora de pajaritos. Feliz domingo para todos. Nos vemos mañana lunes. Dios mediante.